Como una forma de que los más necesitados tengan la oportunidad de recibir atenciones médicas, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre OTT instaló una unidad de atención médica y odontológica en honor al Dr. Cruz Jiminyan para familiares de transportistas, empleados y habitantes del ensanche La Fe y zonas aledañas. Para el director de la OTTT, Héctor Mojica, esta unidad médica ha servido de gran ayuda y beneficio gratuito para los más necesitados. En principio se hizo con la intención de darle servicio solo a los empleados de la institución, pero fue extensivo al área de los motoconchos, al área de los transportistas, y lo cierto es que esta unidad ha sido un gran apoyo para la comunidad, para Cristo Rey, para el ensanche La Fe, para los jardines, para todo el área circundante. Según el director de la unidad médica, el Dr. Juan Francisco de la Cruz, la misma atiende a más de 400 personas a semanal de manera gratuita. Al principio era un consultorio médico cerrado, pero luego gracias a la gran idea del licenciado Dr. Mojica, con la ayuda del Dr. Cruz Jiminyan, pudimos ampliarlo para darle beneficio a toda la población. En tanto que pacientes que visitan la unidad médica hablan de las atenciones recibidas. La unidad médica, mucha gente viene, le dan su receta, todo lo que necesita, está bien, la unidad está limpiecita, mucha gente viene. Las personas de escasos recursos que residen en la zona de la OTTT, o cualquiera que pueda trasladarse a este lugar, pueden recibir las atenciones médicas de manera rápida y gratuita. Junior Trinidad, Objetivo 5.